Saludos, mandamos Trigueña, Trigueña hermosa, dice Trigueña hermosa, mi corazón se encuentra triste Porque no sabe si en algún día le corresponda Y un día llegó, Rodrígueña hermosa, no ames a ser hombre Y él te quiera, Trigueñita, como yo ¿Dónde esperas? Saludos, mandamos Trigueña hermosa, yo te he querido Con esperanza, Trigueña hermosa, yo te he adorado Esos trabajos que entre los dos hemos pasado Con esperanza que algún día me quiera amar Con esperanza, Trigueña hermosa, yo te he querido Con esperanza, Trigueña hermosa, yo te he querido Con esperanza, Trigueña hermosa, yo te he adorado Con esperanza, Trigueña hermosa, yo te he querido Con esperanza que algún día me quiera amar Así les puede, vamos a mandar por acá en las rancheras Una flor que hizo cortar muchachos, decídalo Una flor quise cortar pero no piso el destino Y no tuve a quien colpar, solo fue por no llevar mi vida por buen camelo Tus corazones se amaron pero faltó la experiencia Tus corazones se amaron y después se abandonaron y la causa fue la ausencia Y no dirás que te trate como una mujer cualquiera Si acaso te abandoné, no supiste por qué fue, por qué no fuiste sincera Hoy vengo buscando el nido y el perfume de otras telores Tomas un favor te pido que no sea el mar a conmigo, seguiré buscando amores Muchachos de Sinaloa Lo que había en él, por qué no tuviste el valor de ver quién soy Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti, solo el ruido de afuera y yo Y soy llorado desaparezco para ti, no voy a llorar y decir que no merezco esto ¿Por qué? Porque es probable que lo merezca pero no lo quiero y por eso me voy Y lástima pero adiós, me despido de ti y me voy Y lástima pero adiós, me despido de ti Porque sé que no hiciera algo mejor, alguien que sepa dar mi amor Y siempre endulza la sal y así que salga el sol Y aunque pensé, nunca me iría de ti que ese amor El bueno de toda la vida lo veró Hoy entendí que no es suficiente para los dos Ah, voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que lo merezca pero no lo quiero y por eso me voy Y lástima pero adiós, me despido de ti y me voy Y lástima pero adiós, me despido de ti Y lástima pero adiós, me despido de ti Vamos para adelante con más canciones Hablamos de este tema, se llama y sigue siendo tú muchachos de Sinaloa Música Al fin llegamos a la cima del cielo Pero por amarnos, al mundo desafiamos Seguimos unidos y enamorados Y yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría Quiero hoy, aquí estamos amándonos Y yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría Y yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría Y yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría Y yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría Y yo sé que nadie pensó que nuestro amor Y yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría Y yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría Y yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría Y yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría Y yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría Y yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría Y yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría Y yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría Y yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría Y yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a pasar Que te saquen a tentar, que te empiecen a prestar Que te saquen para atrás, que te empiecen a tentar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te empiecen a atentar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te empiecen a abrazar Que te empiecen a bailar, que te saquen a apretar, que te saquen para atrás Que te empiecen a terminar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar ¿Cómo me duele? ¿Cómo me duele? ¿Cómo me duele que te empiecen a testar? Gracias. ¿Cómo me duele? ¿Cómo me duele muchachos de Sinaloa? ¿Cómo me duele? 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 Para arriba, arriscónamela para abajo, arriscóname la vida mía, arriscónamela sin trabajo, arriscóname la vida mía, arriscónamela sin trabajo. Ligra negrita del alma, no pienses que soy madre, si tu novio es muy confiado, y piensa que lo has de querer, el pobre no te imagina que conmigo lo haces güey. Y arriscónamela para arriba, arriscónamela para abajo, arriscónamela para arriba, arriscónamela para abajo, arriscóname la vida mía, arriscónamela sin trabajo, arriscónamela sin trabajo. Ariscónamela 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 Epa Y después, arriscónamela muchachos de Sinaloa, ahí va, guapa, guapa. Dale pues, ahí va esta canción, va a todos los baquetones, se llama De Puntitas, muchachos de Sinaloa. Ariscónamela Cuidando el chelvido mía, ¿qué haces? Explicarme qué haces ahí de pie Son las tres de la mañana, no me lo repitas porque ya lo sé Y porque viene tanta la tarde o más temprano la cosa llega Vale más tarde que nunca le agradece al cielo que alcancé a llegar Y porque entré de puntita pues como esperaba que llegara yo Yo quise espantar del sueño y fue lo primero que se me ocurrió Y después de puntitas Muchachos Sinaloa Yo no sé de qué me apuntas más así que no lo puedo permitir Tiene el franco de puntitas y ese no es motivo para descorder Y porque viene tanta la tienda es que por eso me olvidé de ti Yo te pongo por el cielo que hay ador Y hasta la me acordé de ti Y hasta la me acordé de ti Pero ya que está Pero ya que está despierta vengase Comparte a dormir los dos De puntitas muchachos de Sinaloa Lo dejaría todo muchachos de Sinaloa He intentado casi todo para conmigo Por eso me ha permitido convencerte Y hasta el mundo se derrumba todo a viajes y diez Y hasta aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobrevíguete Porque sin ti me queda la conciencia herana y vacía Porque sin ti me das lo cuenta amor que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo me ve, mi alma ya no tiene conexión Y yo te juro que no dejaría todo porque te quedas Y creo en mi pasado, mi religión, después de todo estar rompiendo nuestros brazos Y dejas en pedazos este corazón Y que también la dejaría mi nombre, mi fuerza, mi propia mitad Y que maldad perder, si te quemas Y de todo mi fe, te dejaría Muchachos de Sinaloa Y dejas en pedazos este corazón Tienen más dos cosas buenas cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente se lloran de mal Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú no me perdonarás Aunque sin ti ya haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo me ve, mi alma ya no tiene conexión Sigo muriéndome Yo dejaría todo porque te quedas Y creo en mi pasado, mi religión Después de todo estar rompiendo nuestros brazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, mi propia mitad Y que maldad perder, si te llevan Y de todo mi piel, no dejaría Saludos pues, vamos a mandar por acá en los corridos Se llama el corrido del motor Y se lo mandamos al señor Dijeron que lo vieron pasar en una habitada Y atrás un pelotón de soldados que lo cuidaban Trae a su gente bien equipada El RPD con bandas terciadas Es el motor y su gente armada Trae la bandera de la montaña Y por el chuta no eres la raya Y a tiempo en el negocio pero para todo hay maña De dos o tres copones con sedena y con la guardia De los peletas super carnal Varios fusiles quemaron pala De de sesenta que deparaban Y de de sangre que los cortaban Y con los árboles contestaban Pelicos y miseria los trae a su gente Todos al tiro Estén pendientes Como un escar en el vidrio de frente Si no se mueven Les hago prende Soy de los chamos Sigo presente Con mi compadre Tú estás siendo verde De la cintura Nunca, nunca me quito la escuadra Y la tarta moda Que no pasa esta que buena y habla En mi sector Ando patrullando Cortos y las chicos me van cuidando El pelo siempre lo va escoltando Con el pueblo y radio escoltando Y varias patrullas circulando Con fuerzas especiales Chuta fechigo viviente Y con un whatsapp entrevista Les caigo en caliente Con un comando son más de 20 Armo un refuegos y es por mi gente Hay traigo parque para darle frente De varios alibres diferentes Con la chapiza estoy bien pendiente Aquí seguimos dentro del ruedo Y en el peligro que aquí no hay juego Lo más que no se me espante gente Por si ven el comando de frente Desde que claro sigo presente Yo soy camino con más paciente Muchachos de Sinaloa También me llamo Isabel Muchachos de Sinaloa Se los mandamos allá Por la quince al sur me voy Me van a ver chicos de lado Aquí visitar a un señor Que trae sombrero de lado No creo que ocupe más información A como me gusta andar en el salado Con orgullo les diré Que soy el nieto del barrio También me llamo Isabel Y soy hermano del pato Responde por mí Respondo por él Si respetan a ti También respetamos Pues yo le he aprendido a él Todo el tiempo lo he mirado Llevo su sangre también Y valores inculcados Para servir el dios Soy Isabel Con orgullo digo Soy el nieto del mayo ¿A quién me llamo Isabel? Te lo mandamos Los corridos Muchachos de Sinaloa Por culicia y bebé Pues tengo un perfil bajito Pero grande de mi nivel Nomás por el apellido No soy machiado Me llevo muy bien Es por eso que tengo Muchos amigos Yo me dié con humildad Que admiración a mis padres Y a mí hace falta mi amor Aquí voy a recordarte Un fuerte abrazo para mi carna Y todo el cariño también a mi madre En la sangre y en la piel La decendencia marcada Con orgullo gritaré Arriba el mayo zampada Todos brincamos y estamos así Si me ocupan nomás Pede la llamada También me llamo Isabel Que vamos ahí Ahí nos va Para los amorcidos Dale pues Se va de los corridos Por acá De mi compa Raúl De los favoritos de Sinaloa Se lo mandamos Se llama el corrido del 20 De esta ocasión Muchachos de Sinaloa Y con párritas de fresa Carros deportivos Y una roya Almanita Las cargan consigo Cabines brindadas Por mar de caravanas Y llenas de granadas Proteges la plaza Soy cliente del coma Soy cliente del guacho Mi clave es el 20 Y a toda mi gente Que se pongan pinas Que me a ver para Y traigan la gorrita También la banda Y un grupo norte Para bailar Y lo que se adquiere Toda la privada Por acá va a hacer De esa hipocana Cayote monta Una buena botana Para bajar Corre el 20 Levantamos Muchachos de Sinaloa Recuerdo Acapulco Estado de guerrero Que me darripaban Como un buen guerrero Vestido de negro O bajo plagiado Como un gran soldado Que ha sido el patrón Saludos para el guacho Y toda la privada Para alegrar Y a toda mi gente Que se pongan pinas Que me a ver para Y traigan la gorrita También la banda Y un grupo norte Para bailar Y lo que se adquiere Toda la privada Con la lavada Cerveza y bucan Cayote monta Una buena botana Para bajar Corre el 20 Después el corrido del 20 Muchachos de Sinaloa Bueno vamos oigan Saludos para el guardado Es un corrido por acá Se llama la privada La privada es de Chuta Muchachos de Sinaloa ¡Alete a la pique, verga! ¡Alete a la pique, verga! ¡Alete a la pique, verga! Directamente de Juliaca Los buceas ya listos Para accionar Con el de cubos Para reventar Y el compota Con el avión artillano Las cuantas viejas Y ya de cuidar Toda la gente Bien equipada Con los dedesco Para rematar Con los dedesco Y los mirarán Las patroletas Han de resaltar Varios comandos 24 a 7 Todos ayudaron Para accionar Patrullando Entre la ranchería Por la carretera Mochizambla Prima la belica No ha de faltar Para ir a estremor En la escuela militar Aquí es la misma Pero es diferente Porque aquí somos Chapo Guzmán Y los menores En el legado JGM Se ha de respetar El motor Allá vas a siempre estar Muy buen equipo A de movilizar Varias lindas Muy bien artilladas Están atentos Para atacar Si se requieren Más elementos En compas rodas Más de charas Aquí les seguimos Bien pendientes Todos bien pendientes Recuerden ya Que somos gente De la chutiza De los menores De Culiacán Siga la pierna Toquen Panchito Y arriba Echa poco A Quimbo La próxima La prueba de chuta Vamos a ver por acá Los corridos Viejitos Por acá Progresivos El mundo es tuyo Recordamos Muchachos Decínalo Si han de preguntar Soy mi suerte A donde sea Si han vuelto A mi talima Que por qué Con una montana Varias gentes Se preguntan Tal vez Mi cara es cortada Tal vez Les quede la duda Que por qué Estoy ofendido Que por qué Tanto coraje Les sentenciarán Un amigón Y la pagarán Con sangre Que por qué Los traigo entrado Si esta plaza Se arrepende Si hay que Jalde mi trabajo Mandelas A la gerencia Que por qué Soy comandante Que por qué Llegué ese grado Sé que son puestos Importantes Pero aquí Yo me lo he ganado Que por qué Soy comandante Hasta la pregonde Tenecia Tendría que mandar Primero Para darte La respuesta Que por qué Me creen un chino Sin mi razón Sin mi razón No han mirado Saben que soy el Rodrigo Ya no puedo ser más claro Que por qué Por todo este tirón Piensan mejor Sus palabras Es como si preguntaran ¿Para qué sirven ¿Para qué sirven mis balas? ¿Qué por qué Ando solo a veces Sin espalda Que me cuide Es como una situación Si volvieron mi compañía? Sé que solo yo he nacido Pero solo puede irme Me iré quemando casquillos Como lo hizo Como lo hizo El escarfil Con el beso del padrino Saben bien que no se juega El que no respeta el virus Conmigo tiene un problema Este y mi última recuerda La que harán comer Si el mundo paso a paso Con otra pieza Recuerda que el mundo es tuyo Recuerda que el mundo es tuyo Recuerda que el mundo es tuyo Muchachos de Sinaloa Ven nomás pa' los jamoncillos Encontrarme aquí como tú Con esas sensibilidades Que te caracterizas Imagíname una pareja Cada más Hasta que tú eres Unidad Con veces Adipó A la a la Por completo conquistas a la parte del rey de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido Haces que a mi lado quiero estar contigo Eres como el agua clara que yo le he del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie en la bolita En esta tierra y te deseas ayer Cada vez que me venza y me pa' mi atendida Que me intimida cada vez que me aparicia tú y nadie más Me satisface todos mis deseos y a tu entidad de ti Y así sentirme orgullosa simplemente si con ganas de ver Caminando de la mano Eres como el agua clara que yo le he del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra y te deseas ayer Cada vez que me venza y me pa' mi atendida Que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más Me satisface todo mis deseos y a tu entidad de ti Y así sentirme orgullosa simplemente si con ganas de ver Y así sentirme orgullosa simplemente si con ganas de ver Y así sentirme orgullosa también si con ganas de ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!